...introduciendo ante la Junta Directiva del Parlamento una iniciativa para que se presente a dar explicaciones en el plenario de la Asamblea Nacional el Presidente Ejecutivo del INE. Los cuatro diputados son Carlos Langrán, Lisset Montenegro, Enrique Sáenz y mi persona. Estos cuatro diputados estamos haciendo esta solicitud en base a lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica que faculta a cuatro diputados a solicitarle a la Junta Directiva de la comparecencia. ¿Por qué pedimos la comparecencia de David Castillo? Porque el 11 de abril él anunció que se incrementaba el precio de la luz en 7.78% y daba como argumento y razón fundamental el que el precio del búnker con el que se produce la energía eléctrica y las plantas térmicas estaba creciendo y que andaba alrededor de los 108 dólares al barril. Nosotros hemos hecho los estudios, las investigaciones en el Internet y las diferentes fuentes nacionales e internacionales nos confirman que al contrario de lo que dijo David Castillo, la tendencia del precio del búnker no ha sido subir sino que ha sido bajar. A bajar levemente pero ir bajando. Para darte un dato, aquí nosotros tenemos que en septiembre de 2012 el precio estaba en 109.55% pero en marzo de este año está en 102.9% y la tendencia ha sido a bajar. Entonces eso nos indica que hay algo ya normal, hay algo normal, no tiene sentido esa explicación por lo que estamos procediendo a solicitar que se presente aquí David Castillo. Enrique, como economista maneja mejor todos esos temas, va a elaborar sobre ese asunto también. Por un lado, los nicaragüenses necesitan saber la verdad. Es demasiado el impacto en las economías familiares como para que a la gente se les siga engañando. Cuando uno ve las resoluciones del Consejo Directivo del INE, dicen una cosa. Dicen que en parte es para compensar unas inversiones de Enatrén. Cuando se oyen las declaraciones del presidente de la Comisión Económica, dice que es por el aumento de los precios del petróleo. Y cuando se oyen las declaraciones del asesor económico presidencial, Bayardo Arce, dice que es para aumentarle la tajada a la empresa distribuidora, la nueva empresa, Tezaca. Entonces, ¿cuál es la verdad? Nosotros hemos investigado y en el tema del petróleo no hay tales. En el tema de Enatrén, el presidente del INE tendría que explicarlo. O si es cierto lo que declaró Bayardo Arce. Lo que sí es definitivo es que ni obedece a los precios del petróleo, ni obedece al encarecimiento de la financiación, porque quien financió 35 millones de dólares es Caruna, y Caruna recibe al 2% y a 25 años de plazo los créditos de la cooperación petrolera venezolana, por qué Caruna descarga sobre las espaldas de los nicaragüenses el 300% más en términos de tasa de interés para financiar en parte la energía eléctrica. Entonces, nosotros queremos que el presidente de Viles venga a explicarle a los nicaragüenses por qué hay tantas versiones y cuál es la verdadera razón. Estamos hablando de alrededor de 200.000 usuarios, estamos hablando de afectación a la pequeña, a la mediana empresa, estamos hablando de afectación a los pulperos, y por eso es que nosotros estamos convencidos de la necesidad de que haya esta explicación al pueblo de Nicaragua y a todos estos usuarios de la energía eléctrica que de manera inexplicable van a suplir el impacto del incremento de la energía y que sobre todo va a tener también un impacto colateral en el precio de los productos porque obviamente al incrementarse la energía, los productos que requieren de la energía para mantenerse, como los lácteos, como el simple agua que tomamos refrigerada, va a tener que sufrir un impacto de incremento en su precio.